Los tortolos, los tortolos, los tortolillos, los tortolillos ¿Se fijaron en el pase que se metió de cocaína? Queremos seguir la historia de los seis Red Bulls ¿Cuál es el tercero? ¿El tercero? ¿El segundo? ¡Si me conociste Red Bulls! ¡Ay! ¿Lo recibió cuando lo recibió? ¡Listo! Y el papá resuelve ¡Ah, sí, no! Queremos agarrarse con él y ella, indignada ¿Dónde está Jerry Lee? ¿Qué te lo mandaste, cabrón? No, él ya le ha mandado a Rob Él se patrocinó El segundo, el segundo, yo se le hablaba entonces ¿A quién? ¿Y el tercero? El tercero, no ¿Neta? Ahí quedó pritando uno en tu casa cuando pritamos ¿Esto, cabrón? vorher hay quien lo�an